Hey Don, ¿tienes algo para tomar? Sí, en el refi. Hey Josh, dame un vasito de leche. No tengo ninguna leche, pero te puedo dar leche. Es justo lo que él dijo. Solo un vasito de leche. No, lo dijiste mal, dijiste leche. Como si así se dijera. ¿Cómo lo dirías tú? Yo lo digo de la manera que todos lo dicen. Leche. L-E-S-H-E. Sí, como todos aquí. Una entera leche. No, 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 di café con leche. Café con leche. Bien, ahora di leche. Lecha. ¿Estás escuchando esto? Sí, el tipo quiere un vaso de chile. ¿Chile? Dale la chile, Josh. Donovan, bajen las voces, por favor. Perdona, pa. Los amigos de mi novia. ¡Josh! Dame un vaso de leche. ¿Por qué me estás gritando a mí? Solo dale la chile. Ni siquiera están diciendo la misma cosa. Todos estamos diciendo leche, Josh. No, tú dices leche y tú dices chile. Lecha, 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 lecha. ¡Cállense! ¡Cállense! Más te vale que bajes el arma, Josh. ¡No lo hagas, Josh! ¡No lo hagas! ¿Van a dispararme si me disparo? ¡Eso no tiene ningún sentido! ¡Josh, baja el arma, amigo! ¡Voy a bajar el gatillo! ¡Por favor, amigo, no lo hagas! ¡Me voy a matar porque Josh eres tu hermano para mí! ¡No lo hagas! ¡Tu lecha es como un arma! ¡Aaah! Bueno, y después de eso, jalamos el gatillo. Todos juntos. No, claro que no firmaremos algo como eso. ¿Por qué no? Es muy... dark. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Gracias.